...entamos a los titulares de la visita. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario en la contra. Termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito. Hizo todo y hasta lo definió. Este gol que permite ir en ventaja al equipo, hace que todo sea sonrisas.